¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda. Hoy vamos a preparar una corona de pasta sur rellena de crema pastelera y chocolate. La verdad que es un espectáculo de receta súper fácil y que a todos en casa os aseguro que les va a encantar. También es un postre ideal para navidad porque no me digáis que si sacáis esto a la mesa no os van a hacer la ola. Ya os digo yo que sí. Os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis y si activáis la campanita vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Regalarme ese dedito arriba si os ha gustado la receta y no os perdáis mis próximos vídeos. Dos vídeos nuevos cada semana. A primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce. Pero ahora quedaros hasta el final porque vamos a comenzar a cocinar esta maravilla. La crema pastelera la vamos a preparar con 500 mililitros de leche, 4 huevos de tamaño grande, 100 gramos de azúcar, 45 gramos de maicena o almidón de maíz y media cucharada de extracto o esencia de vainilla. Yo voy a utilizar vainilla en gel que tiene todas las semillas de la vainilla. De los 4 huevos sólo vamos a utilizar 3 yemas que vamos a separar de las claras. Las claras las pongo en una bolsa para congelados y las dejaré en el congelador para utilizarlas en otra receta. En el congelador lo he dicho muchas veces pero nunca está de más. Aguantan hasta dos meses. El cuarto huevo lo vamos a poner entero. Voy a quitar primero las claras. Que mirad tengo aquí la bolsa y le he puesto lo que tiene dentro y le pondré el peso y la fecha y voy a utilizar el recipiente para ver que el huevo está en perfecto estado. Y lo ponemos en la olla. Ponemos a los huevos el azúcar y la leche. Añadimos también la maicena. Todo aquí en frío. Directamente en la olla antes de llevarlo al fuego. Lo vamos a mezclar muy bien y así solamente vamos a utilizar un recipiente. Vamos a intentar ensuciar los mismos cacharros posibles. Y voy a poner una cucharadita de vainilla. Si es extracto de vainilla ponerle una cucharada. Y ahora mezclamos con unas varillas hasta que no quede ningún grumo. Ya lo tengo bien mezclado. Ya no queda ningún grumo. Están todos los ingredientes perfectamente incorporados. Lo llevamos al fuego y a una temperatura media y sin parar de remover. Vamos a esperar hasta que comience a hervir. Ya comienza a hervir. Y ahora a la misma temperatura sin parar de remover más enérgicamente vamos a cocinar durante un minuto. Así se va a evaporar la posible espumita que se crea del batido. Y cuando ya haya pasado este minutito apagamos el fuego. Lo voy a volcar a un recipiente amplio donde se va a enfriar más rápidamente. Apuramos bien. Y para que no se genere una costra por encima de la crema pastelera vamos a cubrir con papel film pero procurando que haga contacto con la propia crema. Vamos a presionar para que se quede bien pegadita. Y ahora una vez que ya lo tengamos tapado lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y una vez que esté frío lo podemos pasar a la nevera hasta el momento de servir. Para preparar la pasta choux o masa de profiteroles vamos a necesitar 150 mililitros de agua, 100 mililitros de leche, 150 gramos de harina de trigo para todo uso, harina de trigo común, 100 gramos de mantequilla sin sal, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar y cuatro huevos. Mirad, los huevos que yo tengo aquí son de tamaño grande. Pesan cada uno entre 65 y 70 gramos. Eso es importante porque depende del tamaño del huevo vamos a necesitar más huevos o menos cantidad de huevo. Así que yo con estos me va a salir una masa perfecta. Ponemos una olla al fuego a una temperatura media baja, en mi placa vitrocerámica la voy a poner en el 5, vertemos el agua, vertemos la leche, ponemos la mantequilla, que aquí es importante que el agua o los líquidos no evaporen y que la mantequilla se funda. Si está el fuego muy fuerte se va a ir consumiendo el líquido y la mantequilla todavía va a estar sin fundir. Repartimos un poquito, ponemos el azúcar y la sal. Y ahora vamos a esperar hasta que comience a hervir. La mezcla ya comienza a hervir, veis, y la mantequilla ya está completamente fundida y ahora vamos a poner la harina toda de golpe, de una sola vez. Con unas varillas rápidamente vamos a ir mezclando hasta que no quede ningún grumo. La temperatura sigo teniéndolo a media baja. Cuando ya se forma un engrudo que con la varilla ya no se puede seguir mezclando, las quitamos y seguimos con una pala de madera. Y vamos a estar cocinando hasta que se despegue bien de las paredes y quede una masa que sea bien manejable y que se vea bien espesa. Sigo teniendo el fuego a una temperatura bajita. En mi placa vitrocerámica está en el 3. Tiene 12 niveles de potencia. Esto va a costar un par de minutitos como mucho. Ya tengo la masa lista. He estado cocinando la temperatura baja durante unos 3 o 4 minutos sin parar de remover. Y ya la noto que está como muy espesita, que se separa fácilmente del fondo y las paredes de la olla, pero que el fondo ya veis que se queda bastante limpio. En este momento ya voy a apagar el fuego y voy a esperar a que le baje la temperatura durante unos minutos. La masa ha reposado unos 4 o 5 minutos y ya le ha bajado un poquito la temperatura, pero aún sigue estando bien caliente. Voy a poner 2 huevos enteros aquí en otro recipiente. Así veo que están perfectos. Y los añadimos a la masa. Con unas varillas vamos a mezclar hasta que se integre. Al principio va a parecer que es una masa que no se va a incorporar, pero tranquilos que los huevos se van a ir incorporando con la masa sin problemas. Ya están los 2 huevos bien integrados y ya veis que la masa sigue estando bien espesa. Vamos a poner un huevo más. Ahora ya lo voy a hacer de uno en uno. Los dos que me faltan. Y seguimos mezclando hasta que se integren. Como es una masa densa he quitado las varillas y sigo trabajándola con la espátula o con la pala de madera. Y cuando ya tenemos el tercer huevo integrado, añadimos el cuarto huevo. Si no tenéis mucha experiencia con esta masa y os da miedo de que no se os quede hueca por el medio, podéis añadir en este momento media cucharadita de levadura, levadura royal o polvo de hornear. Aunque realmente no lo necesita, pero bueno, si os da más seguridad podéis hacerlo sin problemas. Y seguimos mezclando hasta que se integre. El cuarto huevo ya lo tengo bien integrado y ya me ha quedado la masa como tiene que quedar. Pero el añadirle huevos también va a ser un poco dependiendo del tamaño, como os decía, de los huevos. Si veis que la masa se queda muy dura, podéis añadirle, batir un cuarto huevo, un quinto huevo. Los que hagan falta ir añadiendolo poco a poco hasta que, mirad, tenga esta consistencia. Tenéis que coger la paleta, tenéis que coger una porción de masa y dejarla caer. Y ahora le voy a dar la vuelta para que lo veáis. Se tiene que formar aquí una especie de pico de pato muy flexible y casi traslúcido. Que se ve una crema que está espesa, pero que tampoco se queda demasiado dura, veis. Dejáis caer y se tiene que quedar el típico pico de pato que se llama. Es así. Yo ya tengo la masa perfecta y ahora ya la voy a pasar a una manga pastelera. He puesto la manga pastelera dentro de un recipiente amplio. A la manga pastelera le he puesto una boquilla rizada aproximadamente de un centímetro y medio de diámetro y ahora voy a rellenarla. Ponerlo aquí hace que me ayude mucho a rellenarlo con más comodidad. Tengo preparada una bandeja para horno y también tengo papel de hornear, donde he trazado un círculo que tiene 22 centímetros de diámetro. Me ha ayudado de un plato. Ahora le voy a dar la vuelta para que la masa no esté en contacto con la marca de lápiz y voy a trazar dos vueltas por bajo. Mirad, os enseño con detalle el tipo de boquilla que yo estoy utilizando. Esta es de la marca Tescoma y tiene una apertura aproximadamente de un centímetro y medio. Vamos formando un círculo y os tengo que decir que ya tengo el horno precalentándose a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Y el horneado lo vamos a hacer en dos temperaturas. Primero 10 minutos a 200 grados centígrados. Y pasados los 10 minutos vamos a bajar la temperatura del horno hasta los 180 grados. Y ahí vamos a hornear durante 25 a 30 minutos. Pero en ningún momento vamos a abrir la puerta del horno. Ni siquiera por curiosidad. Vamos a formar la segunda vuelta por el interior. Bien pegadita. Y ahora vamos a formar otra vuelta encima de las dos. Justo por el centro. Vamos a comenzar por otro sitio que no esté la marca. Y ya lo tengo listo. Mirad, os voy a decir un truquillo por si no estáis seguros de que por dentro se ha cocido bien. Cuando haya pasado el tiempo de cocción, los 10 minutos primeros y después los 25 o 30 siguientes y ya lo vemos bien doradito. Si bajamos la puerta del horno y no está bien cocido por dentro se va a hundir la rosca. Si queréis aseguraros simplemente dejar dentro con el horno apagado sin abrir la puerta en ningún momento durante 5 minutos o 10 minutos más que repose y que le vaya bajando lentamente la temperatura dentro del horno. Así se va a terminar de cocer en el caso de que le faltara un poquito y no se va a sobrecocer si lo tenemos ya horneado. Eso es un pequeño truquillo que funciona muy bien. Así que ahora lo llevamos al horno. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabo de sacarlo del horno. Lo he tenido justo 40 minutos. 10 minutos a 200 grados y luego 30 minutos a 180 grados. Y mirad que pinta más estupenda que tiene. Acordaros que en ningún momento debéis de abrir la puerta porque si se baja, no me cansaré de deciroslo, ya no se vuelve a recuperar. Y del tamaño y medida que yo lo he hecho me ha sobrado un poquito de masa que he aprovechado para formar unos pequeños profiteroles que ahora voy a hornear de la misma manera. Y luego cuando los tenga frío los voy a poner en una bolsa para congelados y los voy a mantener en el congelador y así voy a tenerlos listos para preparar alguna receta dulce o salada. La receta es en lo que tiene. Según lo que necesitemos pues vamos a necesitar más o menos cantidad. Pero en la cocina no se tira nada y lo aprovecharemos todo. La rosca ya la tengo fría y la voy a cortar. Mirad que bien horneada se ha quedado por todas partes. La vamos a partir por la mitad. Voy a cortar primero con un cuchillo más pequeño de sierra. y ahora con este un poquito más grande que me va a ser más fácil voy a partirla por la mitad. Ya la tengo cortada y antes de separarla voy a partir un palillo por la mitad y lo voy a clavar en la parte de arriba y en la parte de abajo para saber como lo tengo que colocar una vez que ya la tengamos rellena. Y ahora pues la separo y mirad perfectamente cocida. Voy a limpiar la bandeja un poquito y seguimos. La crema pastelera también la tenemos ya fría y le voy a retirar el papel film y la voy a batir un poquito para que quede un poquito más ligera. Ahora está bastante compacta porque cuando se enfría se queda así. Pero si la batimos un poquito la vamos a aligerar. Así que sin prisa voy a batir hasta que esté un poquito más ligera. Después de haberla batido un ratito mirad que cremosita vuelve a estar. Ahora la voy a colocar en una manga pastelera que tengo aquí en un recipiente alto para que me ayude mucho a poder rellenarla sin problema. Le he colocado la misma boquilla que puse para hacer la corona. Es una boquilla rizada de apertura grande. Pero podéis utilizar la boquilla que queráis o simplemente la manga pastelera. Ya tengo la crema en la manga pastelera. Y lo que os decía, la misma boquilla es una boquilla rizada de apertura grande. Aproximadamente un centímetro y medio de apertura de diámetro. Y ahora voy a ir rellenando. Bueno, pues ya veis que he aprovechado perfectamente toda la caja. La crema pastelera. Y ahora opcionalmente le podemos poner un poquito de almendra molida, virutas de chocolate o dejarla tal cual. Mira, yo he decidido ponerle unas virutas de chocolate que luego le pondré también por encima para la decoración. Son unas virutas que ya venden así. Y así vamos a encontrar tropezoncitos de chocolate. Y va a ser una alegría también. Pero esto ya os digo que es completamente opcional. También con trocitos de almendra caramelizada queda genial. Y ahora le vamos a colocar la parte de arriba. Como le pusimos el palillito que marcaba, pues nos va a resultar muy cómodo y muy certero. Así que lo dejamos caer. Presionamos ligeramente. Y bueno, no me digáis que la pinta que va teniendo no es más que espectacular. Le quito los palillitos que le habíamos puesto como marca y la voy a llevar a la nevera mientras preparamos el ganache. La ganache la vamos a preparar con 150 gramos de chocolate especial para postres o de cobertura. 100 mililitros de nata para montar o crema de leche para batirla, que tiene un índice de materia grasa de un 35% o superior. Y una cucharada de mantequillas en sal. Ponemos un cazo al fuego a temperatura media y vertemos la nata o crema de leche. Añadimos la mantequilla y esperamos a que comience a hervir. Mezclamos un poquito. Ya comienza a hervir, apagamos el fuego y vamos a verter el chocolate. Yo lo tengo en pastillas, pero si lo tenéis en trozo grande, picarlo con un cuchillo hasta que quede pequeñito. Vamos a esperar un par de minutos para que se atempere el chocolate antes de mezclarlo. Después de un par de minutos de reposo, ya tenemos el chocolate que está ya blandito y lo vamos a integrar perfectamente. Mezclamos bien hasta que se quede una mezcla lisa y brillante. La ganache ya la tengo lista, mirad que bien que ha quedado, brillante, espesita. Ahora vamos a dejarla reposar y vamos a esperar a que le baje un poco la temperatura y que coja un poco más de consistencia. Ya tengo la ganache lista para ponerla por encima, pero no quiero cubrir toda la rosca. Así que me voy a ayudar de un pincel y voy a ir poniendo ganache por encima hasta que deje una capa más bien gordita y cubierto como a mí me gusta. Bueno, pues así, para mi gusto, ya es más que suficiente. Voy a limpiar un poquito el chocolate que me ha caído por fuera y ahora repasaré también para dejarlo todo bien limpito. Y mira, aquí tengo para decorar, tengo unas lascas, unas láminas de almendra tostada y las virutas de chocolate. Yo voy a poner un poquito de las dos cosas, voy a poner un poquito de almendra porque le va a dar un toque clarito. Lo vamos a hacer mientras que la ganache esté todavía líquida, si ya se queda solidificada pues ya no van a agarrar. Aunque por supuesto la decoración cada uno se la podemos poner a nuestro gusto. Y lascas de chocolate o virutas de chocolate, si caen por el centro del rosco no me importa, porque así también se va a ver lo que lleva el dulce o la tarta o la corona de navidad, como le queramos llamar. Ya lo tenemos listo y lo vamos a reservar en la nevera hasta el momento de servir. Y lista nuestra riquísima corona, rellena de crema con chocolate, un espectáculo de receta que no os debéis de perder. Como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Voy a cortar un trozo y vamos a ver cómo ha quedado por el medio. Pero ya os digo que la pinta está diciendo cómeme. Guau, mirad qué pinta que tiene. Por favor, vamos. Una pasada. Qué rico, qué cremosito, qué bien horneado. Riquísimo. Madre mía. Voy a cortar un trocito porque lo voy a probar enseguida. Qué rico. Y cunde bastante porque esta corona da de comer de postre al menos a ocho personas. Mirad, mirad qué pinta. La cremita que no se quede ahí, que está riquísima. Y ahora probadlo porque en serio se me hace la boca agua solo de la pinta que tiene por vosotros. Qué rico. La crema pastelera con el sabor de la vainilla muy cremosita. La pasta es perfectamente horneada por lo que tiene un poquito de consistencia pero que es un bocado delicioso. Las almendritas y el chocolate de la ganache. Un acierto total. Y mirad, se me hace la boca agua, por favor. Esto me lo voy a tomar yo de postre, pero vamos, pero ya, porque está de 10. No dejéis de hacer esta receta. Qué rico, por favor. Tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero. Me. 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 Gracias por ver el video.